Música Música Bueno, muy buenas noticias porque tenemos para compartir con todos los que habitan aquí, Plasilla, Curauma, el Barrio Industrial, etc. de que al cumplir los 40 años, la 13, tiene importantes noticias para toda la comunidad. Así como colaboraron antes con la Tresetón, ahora tenemos ya listo el terreno de lo que va a ser el futuro cuartel que va a estar financiado por la Fundación Mustaqui, que viene además con un carro que va a reemplazar al que sufrió el accidente. Y de esta manera entonces, con la combinación del gobierno regional respecto a otro carro más, vamos a tener un cuartel que va a cobijar aproximadamente 4 unidades y que además va a tener la particularidad de poder avanzar en infraestructura para poder atender de la mejor manera a la localidad entera. Es por eso que en los 40 años entonces, junto con venir a agradecer el aporte de los bomberos voluntarios de Plasilla, venimos también a comprometernos a que la acción que hizo el Consejo Municipal de Valparaíso en el comodato a la Fundación Mustaqui para este futuro cuartel, también tenga hoy día el reconocimiento a sus voluntarios, a todos los que aquí han trabajado en la 13, para procurar entonces seguridad para Plasilla y estar permanentemente dispuesto a trabajar por la localidad. Yo me acuerdo con Vicente haberlos visitado la primera vez, que era un potrero el lugar donde estaban, y ver lo que han logrado hoy día con este reconocimiento y apoyo de la Fundación Mustaqui, creo que la verdad nos enorgullece. Y yo quiero transmitirle a la gente, sobre todo a la gente de bomberos, lo que ocurrió en el Congreso. Nosotros en el Congreso aprobamos un proyecto de ley marco, a mí me tocó ser presidente de la Comisión de Bomberos, y como ningún otro proyecto, ese fue un proyecto aprobado por unanimidad de todos los señores parlamentarios. Y la razón es que el respeto, el cariño y el afecto que le tenemos a bomberos es muy grande, porque el esfuerzo que ellos hacen, por todos nosotros es maravilloso. Lo hemos vivido ya en más de tres incendios o dos incendios solamente, tres incendios solamente este año. La verdad que hemos sentido un tremendo dolor en Valparaíso, y gracias al esfuerzo de nuestros bomberos, de esas familias que muchas noches quedan en velo, es que nosotros tenemos seguridad. ¿Cómo no vamos a estar en un lugar tan importante como este? Además en una compañía que yo he visto crecer. Para mí es una oportunidad que no podía dejar pasar, así que muy contento y muy agradecido de ustedes también, que cubran y que apoyen siempre a bomberos en Plasilla. Bueno, nosotros también estuvimos junto a nuestra compañía, porque para nosotros es nuestra compañía, en el incendio. Supimos que también hoy día ustedes presentaron algo referente a... Mira, hoy día nos reunimos con el alcalde Castro y con el intendente, Raúl Sely, porque queremos que el Congreso deje de darle la espalda a Valparaíso, queremos que el Congreso sea parte de la piel de Valparaíso, y para poder lograr eso, estamos partiendo, abriendo nuestras puertas y teniendo un contacto. Nunca la mesa de la Cámara de Diputados había ido a visitar al alcalde de nuestra ciudad. Eso es una cuestión imperdonable. Y hoy día se da la oportunidad que tenemos al diputado Luchans por Viña, a mí por Valparaíso dentro de la mesa, lo que nos va, créeme, a hacer una diferencia muy importante en cómo el Congreso va a tratar a la ciudad que lo cobija. Y nuestra meta es que de verdad la gente aprecia y quiera al Congreso y lo quiera en Valparaíso. Eso es lo que queremos lograr y yo creo que junto al Mundo Luchans lo vamos a lograr. Bueno, ¿quién no apoyar cuando es una causa justa? Y sobre todo para Plasilla, que ya tiene tanta gente, tanta cantidad de gente, entonces se necesita mayormente tener muy buena voluntad y unas ganas de que siga creciendo y que tenga tantos bomberos voluntarios y más máquinas. Y lo mejor que puedo, pienso que esta fundación va a traer muchas cosas buenas aquí a Plasilla. Y de hecho poder contribuir con mi voto esa vez, para mí es un orgullo. Bueno, vimos la tragedia que pasó en Valparaíso, la 13 también estuvo allá. Es un trabajo importante que hacen los voluntarios. Claro que sí que es importante porque es ayudar a otros seres humanos cuando están pasando por tanta tragedia, perder todo lo que tienen, a veces incluso sus vidas, mucha gente. Entonces, bonito que haya una ayuda y un apoyo, que es importante. Muy contento de la invitación, solamente venir a dar mi apoyo, mi feliz cumpleaños, a todos los voluntarios, al director, a toda la gente, a la familia Bomberil, que hoy día nos acompaña. Bueno, y estrechar los lazos entre el Consejo Municipal y la 13ª compañía de acá de Plasilla. Te vimos uno de los primeros concejales junto a Luis Soto llegar al incendio del Cerro Mariposa, donde también estaba trabajando nuestra compañía. Sí, la verdad es que muy preocupado a mí desde el año 91, que yo era funcionario cuando entré al municipio, funcionario municipal, y la verdad es que siempre tuvimos esa preocupación con respecto a las emergencias. En la mañana a mí me tocó ir a Rocuán también. No es que me tocó, sino que el impulso y lo que uno lleva dentro le dice que tiene que estar ahí. Sí, sé perfectamente lo que pasa a una familia cuando hay este tipo de emergencias. Nos acercamos a Rocuán en esa mañana y efectivamente vimos cómo había un estanque, una matriz, ¿cierto? Había reventado y había pasado a llegar casi 17 familias. De las 12 de la noche, ¿cierto? Corrió el agua hasta las 5 de la mañana. Entonces, es un tema no menor y en donde la gente necesita el apoyo de la autoridad. Y a mí lo que me movió, ¿cierto? Presentarme como candidato primero y después como concejal, es que efectivamente la autoridad esté ahí, donde los vecinos lo necesitan. Y bueno, y después, en ese intertanto, ¿cierto? Supe, estando en Rocuán, en esa emergencia, supe lo de Pedro de Oña, ¿cierto? Del cerro Mariposa. Y me fui inmediatamente, ¿cierto? A ver qué estaba sucediendo allá también. Y bueno, lo encontramos con esta tragedia lamentable de casi 35 familias. Bueno, en realidad el catastro dice 35 familias, 35 casas que fueron afectadas. Hay más de 110 personas, familias que en esta emergencia se les destruyó todo. En un incendio de estas magnitudes, duele mucho, duele mucho ver. ¿Cierto? A lo mejor no es mucho lo que uno puede hacer, pero el contener, ¿cierto? A la gente, en que vea a la gente que uno está con ellos, es realmente reconfortante. A mí me tocó, en su momento también, vivir un incendio al lado de mi casa. Cinco casas se quemaron. Bueno, y por la eficacia de bomberos, mi casa no fue afectada. Pero ahí yo supe realmente, ¿cierto? En carne propia, lo que se vive. Así es que agradecer a bomberos, agradecer a Placilla y decirles que estamos contentos, ¿cierto? De estar aquí y como te dije anteriormente, ¿cierto? De estrechar los lazos. ¿Cómo nace ese estrechar los lazos con los bomberos Placilla? No sé, yo del primer momento, ¿cierto? Tengo buena empatía, ¿cierto? Con ellos y la verdad es que después me toca votar en el consejo, ¿cierto? Por el Paño 1, con la comunidad Punitaki, ¿cierto? ¿Punitaki? Punitaki. Punitaki. Y la verdad es que ahí me toca entrar en un tema que realmente para mí era importante. Si bien yo soy oposición, ¿cierto? Pero soy una oposición constructiva y no destructiva. Y me vine yo a Placilla a preguntarle a la gente, ¿cierto? Caminé por Placilla y le preguntaba yo, ¿qué pasa con la bomba si la ponemos allá, ¿cierto? Si ponemos el cuartel en el sector del Paño 1. Y toda la gente estaba de acuerdo. Por lo tanto, no era algo más bien político, sino que era de verdad, le hacía mucho bien a la comunidad de Placilla. Y así el tiempo lo está diciendo, ¿cierto? Toda la ciudad está contenta, o sea, toda la Placilla está contenta, ¿cierto? Por esta decisión que tomó el Consejo Municipal en conjunto con el alcalde. Muchas gracias, Marcelo, y a disfrutar de este... Sí, quiero también decirles que sentí mucho, ¿cierto? Lo que le ocurrió al Canal 74, que siempre está preocupado. Y que vamos a hacer todo lo posible por poder apoyarlos, ¿cierto? En este levantar nuevamente del Canal 74. Y decirles a ustedes también que sigan adelante. Son unas muy buenas personas, ¿cierto? Lo he aprendido a conocer. Y de verdad quiero ayudar y sumarme, ¿cierto? Si es que hay alguna actividad para ustedes también. Muchas gracias, Marcelo. Así es, yo creo que es muy importante estar con los bomberos. Son una pieza fundamental en nuestra sociedad. Personas que están ahí disponibles para prestar servicio cuando hay una vida en riesgo. Cuando hay llamas que se aprestan a devorar un hogar. Ahí están los bomberos. Así que, por cierto, que estamos acompañándolos en este cuadrajeme. Es un aniversario, ¿eh? Toda una tradición ya en Placilla. Desearles lo mejor para este año, para lo que viene. Que pronto tengan su nuevo cuartel. Va a ser un gran adelanto para toda la comunidad plasillana. Estamos muy contentos. Porque, la verdad, este es un justo reconocimiento a la tremenda labor que hace bomberos con toda nuestra ciudad. ¿Qué te pareció todo este acto solemne que se hizo hoy día acá en la 13ª con todos los bomberos? ¿Con todos los bomberos también que fundaron esta compañía? Así es. Un marco de público muy relevante. Con socios fundadores. Con familiares de socios fundadores que han partido ya. La verdad, muy emotivo. Muy bonito. La obra de teatro con que finalizó este acto solemne también. Muy conmovedora. Lo lleva a uno a reflexionar. A reflexionar acerca de que hay personas que están dispuestas incluso a dar su vida por el prójimo. Y ponen en riesgo su propia integridad para ir en el auxilio de otra persona. Hoy día fue muy destacada acá. Sabemos la gran obra que van a hacer con los bomberos y felicitarla. Y también darle las gracias por lo que ustedes van a hacer por la 13ª competencia. La verdad es que la gracia se la tenemos que dar acá al Cuerpo de Bomberos, que lleva tantos años en esta labor preciosa. Y la verdad es que nosotros solamente es poner un granito, ayudarle un poco en la infraestructura para que puedan hacer más, aumentar su cuerpo, aumentar sus carros y en el fondo salvar más vidas. Pero la verdad es que ni un mérito. Nosotros estamos orgullosos. ¿Cómo nace esta iniciativa? Nace porque mi madre, ella nació en Valparaíso, su papá, digamos griego de nacimiento, él vino y se enamoró del puerto. Entonces la mamá este año dijo, en realidad tenemos que hacer algo en honor a él. Y lo único que le encantaba era justamente el tema de los bomberos, el tema de poder salvar vidas. Así que ahí se nos ocurrió esto. El señor Manuel Acuña nos ayudó a encontrar la bomba que requería de ayuda y así llegamos acá. Bueno, y la condición es que este cuartel, perdón, el cuartel nuevo y la compañía se va a llevar el nombre precisamente de su abuelo. Va a llevar el nombre del abuelo, sí, sí, sí. Muchas gracias. Y ojalá que todo salga muy bien. Ojalá. Y gracias a usted porque la verdad que yo creo que esto va a ser un fero aporte para todo esto que pasa con llamas por alguna u otra razón. Así que gracias a usted. Todo esto es una cosa positiva para la institución, para la decimotercera y para Plasilla y Curabuma. Porque eso, digamos, son las zonas que se van a ver beneficiados, digamos, con los carros que pudiesen llegar. Comandante, han tenido muchísimo trabajo. Sabemos lo cansados que pueden estar hoy día. Pero bueno, es lamentable lo que ha pasado nuevamente en Valparaíso. Una tragedia que nos enluta, digamos, en la parte estructural. Ustedes hicieron un trabajo increíble también esta semana. Sí. Fue un trabajo, digamos, intenso de ocho horas. En la cual se trabajaron aproximadamente 200 bomberos, ¿ya? Trabajaron 18 camiones cisternas y todo el material mayor del cuerpo de bomberos. Lamentamos, sí, el hecho que se hayan quemado algunas casas. Pero, desgraciadamente, el lugar donde se produjo el incendio es de 34 hectáreas. Por lo tanto, era un sector muy amplio como para poderlo, digamos, controlar. Las bocas de fuego, digamos, eran muy intensas. Por lo tanto, fue muy complicado poderlo trabajar. Pero felizmente se pudo, digamos, controlar. Bueno, y también hay pérdida gigantesca para usted en cuanto a los materiales. Correcto. En estos momentos estamos evaluando los daños del material menor, ¿ya? Que son una cantidad inmensa de tiras que se quemaron, ¿ya? Y daños en nuestros pitones y en otro tipo de materiales. ¿Bomberos heridos no hubieron? No, felizmente no. No tuvimos ningún bombero lesionado. Y eso, por lo menos, nos tranquiliza, digamos, de algún modo. Muy feliz, contento y apoyando a esta gran institución que también ellos nos ayudan todos los días. Están pendientes de la seguridad de nuestra comunidad. Así que yo creo que es un dar gracias a Dios. Ellos estuvieron el domingo también allá en la parroquia dando gracias, pidiendo por sus difuntos. Y la comunidad también le manifestó con mucha alegría lo que ellos hacen por nosotros. Padre, bueno, hay una muy buena noticia que la dio el director hoy día. Van a poder tener, ya tienen su terreno para el mausoleo para bomberos. Sí. Terreno, por cierto, donado por ustedes. Bueno, nosotros preguntábamos al consejo, obviamente, parroquial y todos de acuerdo en donar un espacio ahí en el cementerio parroquial para los bomberos. Que muchos de ellos, como digo, es una manera de retribuir. Ellos están sirviendo a la comunidad y una manera de retribuir es tener un espacio para aquellos difuntos y puedan, sus deudos, ir a visitarlos a nuestro cementerio parroquial. Estamos con don Vicente Espinosa, fundador, uno de los fundadores de esta compañía. ¿Qué le parece, después de 40 años, estar celebrando y de esta manera con toda esta gente? Bueno, nunca antes pensaba que uno iba a durar tantos años. O sea, uno lo que menos piensa en los años que van a pasar. Pero es bonito ver la obra de todos los viejos que fundamos. Algunos no están, algunos son simpatizantes, pero igual son fundadores. Está el Silvio, está, en este momento está Hugo Hugueño. Hay muchos, tantos que han pasado, muchos que han partido. El suboficial Luis López, que fue uno de los propiciadores que éste fuéramos bomberos. Aquí el 12 de octubre de 1968. ¿Cuándo hicieron la brigada? La brigada de bomberos. Nosotros partimos de la brigada forestal en el 63, más o menos, 62. Y eso está ubicado en el retén, ¿no? En el retén de Placida y Peñuela, donde está el suboficial Luis López y Pizarrito. Pizarrito. O sea, aquí el cabo primero, Pizarro. Después su hijo, que lamentablemente ya no está, fue bombero... También fue bombero, honorable bombero del... Bueno, todas las noticias que se dieron hoy día, bastante positivas, se vienen dos carros, está el terreno para el mausoleo, está el terreno también para construir el cuartel. Bueno, todo eso es gracias a la cooperación y al empuje de todos los voluntarios. Han llegado muchos jóvenes nuevos. La población ha crecido mucho, pero falta mucho todavía para poder proteger realmente como necesita nuestra población. Lo que se merece en nuestros ciudadanos de este gran pueblo que es Placida y Peñuel. Bueno, a propósito, desde ser fundador y como ustedes se han llegado a los jóvenes, ¿hay cierto respeto a los jóvenes, un respeto enorme para ustedes, por los fundadores? Sí, bueno, mira, es que la juventud, uno se tiene que amoldar a la juventud, los tiempos cambian. A veces la juventud no nos entiende. Pero uno tiene que amoldarse a ellos y hacerles ver con el tiempo que no en vano han pasado las cosas. Y lo que se hizo, se hizo en pos de sacrificio de muchos bomberos y voluntarios de lucha. Y no se miró razón social, ni se distinguió cosas políticas, ni religión, nada. O sea, el que quería tenía tener garra y espíritu de ser bombero. Bueno, la premiación para usted fue muy importante porque aparte se la dio uno de los tenientes que es su hijo. Sí, bueno, uno lo espera que las generaciones vayan queriendo los hijos y los nietos y ojalá nunca se apague la flama que es del espíritu servir. Porque lo más importante en la vida es servir. Ok, muchas felicidades y que lo sigan pasando bien porque se viene toda esta semana de celebración. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la gran cooperación que nos han dado. Ustedes han sido un gran apoyo para nuestra compañía. Yo te lo he dicho personalmente y no en vano, te digo, no todo el mundo valora lo que tú haces. Tu equipo hace y muchos nos apoyan. Entonces, es importante compartir, convivir y crecer y vibrar por el espíritu y el progreso de la población. Porque yo creo que tú lo haces por eso. Y también tú tienes un hijo que es bombero. Sí, así es. Muchas gracias. Un gusto nació por el canal y por descubrir las noticias de los bomberos. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Vamos a hacer una entrevista distinta. Siempre entrevistamos a los bomberos, a todos. Pero queremos entrevistar a alguien que está siempre detrás del director. La señora del director, ¿cómo está? Bien. ¿Su nombre? Jimena. ¿Qué le parece esta celebración que se ha vivido hoy día acá? El director dando su discurso. Primero, emocionante ver a mi marido entregado 100% a su compañía. Él lo quiere a todos. Quisiera ayudarlo a mucha gente. Pero ojalá siempre la gente lo escuche y lo esté apoyando. Bueno, ¿cómo es la vida de la mujer de un bombero? Es un poco difícil porque de repente hay cosas importantes y él las deja. Pero nosotros no entendemos. Porque él lo lleva en la estación, así que nosotros tenemos que poder seguirlo. ¿Es importante el apoyo de la familia en esto cuando está metido en este tema de los bomberos? Es importante. Es muy importante la familia. Siempre dicen que de un gran hombre hay una mujer. Ahí estamos nosotras. Todas las mujeres. ¿Y quién manda en la casa? Él. ¿Él? Él. La segura, ¿no? No, segura. Él manda. Pero dice que cuando a veces no escucha la sidera o está durmiendo, ¿usted lo... ¿Lo tira bajo la cámara? ¿Qué se ve? No, le digo, escúchalo tú, no escucha. Bueno, muchas gracias y que lo siga pasando bien. Igual, usted. Felicitaciones. ¿Los resultados para el sábado? Estos 2-0. Fácil. Ya. Apostemos algo, apostemos algo. No, si yo no soy de Wander, pero ¿usted cree que le va a ser un regalo por los 40 años? Sí, de todas maneras, ahora repuntamos los vertorianos. Acabamos de entrevistar a su señora, Pilar Fundamental, dice, de este tema. No, de todas maneras, no hay nada que decir. Yo con mi señora, si no, no estaría aquí como director y tengo todo el apoyo de mi hijo, de mi señora y de mi madre que todavía la conservo, así que... ¿Qué le pareció toda esta ceremonia preciosa donde vinieron muchas autoridades, mucha gente, muchas familias? Estoy muy sorprendido. En realidad estoy totalmente sorprendido porque en realidad el cariño que ha tenido nuestra compañía es demasiado y con todas las autoridades, tú mismo estás viendo que tengo al apoyo bastante gente y eso es de la decimotercera, pues tú sabes cómo es este sistema y nos ha costado, pero en realidad estoy contento. Ahí tenemos ya los planos ya del futuro cuartel, así que muy contento, satisfecho ya de todo esto y dejárselo a las nuevas generaciones que vienen que ya empezamos a trabajar y ya tener otro tipo de concepto de lo que es Rupon Perú. Son 40 años que son bastante regalados. Acabamos de escuchar el regalo que le hizo la parroquia, la Fundación Bustaki que está acá con nosotros y el mismo pueblo de Plasilla con este terreno que también le ceden. No, de todas maneras estamos demasiado regalados, demasiado, es muy grande el compromiso que nosotros estamos adquiriendo, tal como yo lo dije en el discurso, fue un compromiso muy comprometido, bien hecho para la localidad de Plasilla porque para mí lo fundamental, yo soy plasillano y a mí me interesa Plasilla y más sobre todo tenerlo bien recordado por temas bomberos que también me gustaría por parte de Carabineros, me gustaría por parte del Sámuta. ¿Qué le podemos decir a la gente que a lo mejor no pensaba de la misma manera nuestra el tema del Paño 1 pero que al final puede entender este tema? Que en realidad es un buen compromiso y en realidad todo esto es para la localidad de Plasilla, para todos nosotros, aquí no tenemos intereses políticos, ninguna cosa sino que va a estar bien resguardado y es una parte que vamos a ocupar del Paño nomás, así que, pero va a estar bien bonito, bien arreglado y un cuartel que es para todos y no es de los bomberos, no es de nadie, sino que para la comunidad de Plasilla, para albergar los carros y para tener confort entre nosotros y poder capacitarnos más con los bomberos. Tú mismo te das cuenta que en estos momentos estamos haciendo la sesión solemne en la sala de máquinas, tenemos los carros en la calle, cuando tengamos un nuevo cuartel vamos a estar debajo del TS, todo resguardado, todo mejor, así que muy, muy, muy contento. Muchas gracias. Gracias Rodrigo y al Canal 74 y a todos los componentes, muchas gracias.